Hola muy buenas, soy Dante School y estamos aquí en un nuevo episodio de Planet Zoo ¿Vale? Es la segunda vez que grabo esto porque hemos fichado para esta gente ¿Vale? Y estábamos construyendo esto, uno para los lobos y otro para los cocodrilos Pero se me había olvidado poner la pantalla del juego ¿Vale? Estaba hablando todo tilteado del puto fifa y cosas esas y cuando he mirado para el otro lado de la otra pantalla ¡Arcarado! Pero bueno, simplemente eso, hemos cogido los lobos, los cocodrilos Hemos hecho esto y esto ¿Vale? Así que nada Vamos a ponerle esto Lo estaba diciendo que en verdad Le iba a poner bonito, no sé qué, no sé cuánto, pero he pensado que en verdad no Porque esto es simplemente para coger dinero Y ya más, espero que no sea tan lejano Podamos construir ya el parque guay, bonito y tal Que cuesta mucho trabajo y vamos a estar poniendo episodio nada más que Construyendo cercas y puntos O empiezo y lo pongo en creativo, por así decirlo Así que nada, amo coger esta gente Los lobos del ártico Aquí Y los cocodrilos Aquí Vale, vamos a ir poniéndole Vamos, porque esto es a tiro de hecho Esto Ahí Espero que lo que no me gusta de esto, tío Es que deja los Los círculos feos, ¿sabes? Debería ser en plan más cuadradito Más, yo qué sé Más guay Vale Ahí Esto es lo que yo digo En verdad Es feísimo Y me obliga a poner 200 de esto Pero bueno Eh Vamos a poner esta mismo La plataforma esta Vamos a ponerle 3 o 4, ¿no? Epa Ahí Y vamos a ponerle Uno más Ahí Podemos ponerle Yo creo Que esta gente nos cana Así que Vamos a confiar en ellos Ahí Y lo bajamos Epa Y ahí mismo Ok Intercambio Aquí ¿Qué es lo que Está más Avanzado, tío? Vamos a poner Esto y Y esta gente Porque más o menos Va a ser lo mismo A ver ¿Cómo está ahí? Ole Se tendré Que están Más descontento Y no Más que Le hace falta Un poquito De roca En verdad Es el sitio No da Ay, chico, tío Un poco tan grande Pero bueno Vale Perfecto ¿Qué es lo que podemos hacer? Jugarnos No da lo loco Vale Esto 50 A ver ¿Qué tal? Vamos a poner Nada Las pelotitas No hacen nada Absolutamente Vale Investigación Completada El oso hormiguero Que ahora lo vamos a mirar Y lo vamos a mirar Antes de Oso hormiguero Y los monos Oso Vale Lo podemos poner Esto ahí Tío, tío ¿No sube nada O qué? Que raro Oso Que buena Bueno Y aquí En verdad Los monos Están Bastante bien Pero bueno Vamos a poner La Argo Mono Vale Vale En verdad También Vale Mi incitante Pinza Vamos a ponerlo A Ahí ya se van a quejar 100% Pero bueno Que se queden Tampoco es tan malo Vale Solicitar Veterinario Guay Vale Y eso Y vamos a poner Esto Tío Un poquito ¿Cuántos lobos O cabezas? Todo ¿O no? De loco Pero bueno ¿Qué se lo hace? A eso Están los Veterinarios Por lo menos De este Eso Ayuda A los Chavalitos Vale Ahí No Vale Vale Todo esto Tiene Ventana Y así Bien Bien Y así Y ahí Ok Intenta eso Aunque sea Tapado Un Un Mínimo Sigue siendo Feísimo Pero aparentamos Esta Pinza Vale 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 Esto aquí Esto aquí Y los Puertes Y Las puertes También Sí Ok Y ahí Y ahí mismo Y Urti No Esto no es E Echa ¿No? Perfecto Vamos a intentar Poner Esto Para que no quede Tan Tan Feo Por lo menos Argo Argo Es importante Los donativos Que si no Esto no No puede Ayudar A los Pobres Animalitos Vale Porque Esto Es un Refugio Picha Ayuda Mira Aquí Viene En teoría Mira Esto era una mascota Incautado en la aduana Mascota Azul privado Esto No me gusta Pero bueno Mascota Aduana Privado Dio 30 años Cabeza Rescatado Pero bueno La cosa Es Cuidar Los chavales Y después En plan Los que podamos Por Los Los llamamos La naturaleza Que dan Estos puntos Vale Así que Deca Tower ¿Qué es lo que Podemos hacer? Fichar Algunos En chiquitito Chiquitito Fichar Unos En chiquitito Pan Osos Grisle Que me flipan Los osos Grisle Te pones derecho ¿O qué? Ahí Investigación Completada De los monos Los monos Están Siempre De categoría Así que Vamos a hacerlo Artun Tun Tío Porque Si no Nos vamos a llevar 10 horas Y al final Eso Es que Esto lo vamos De moleto Y ya Haremos Lo más Gordo Vale Ángulo Fijo Ahí Ya me deja No Ahí Y alargamos Y Ahí Tío Perfecto Ay Aquí ya queda poco Chavales Va a poner los mierda A los círculos Estos de nieve No pero yo creo Que a los osos Grisle No le hace falta Tanta nieve Pero de todas formas Lo comprobaremos Eso Ahora Es un pedazo De mojón En el juego Rollo de Pone Mierda De esto No se que No se cuanto Lo guapo En verdad Es cuando Empieza a hacer Las montañas Por ejemplo Los osos Estos No pega Un cuadrado Y ya está Si no Hace Una habitación Más Con sus montañitas Sus piedras Sus no se que Aparte De estar bonito Yo que se Es rollo Como que se ve Prácticamente Que esta En la naturaleza Pero bueno Vamos a poner Esta gente Ahí Vale Y tenemos Que ponerle Lo mismo Que Que a los otros Vale Vale Y a esta gente Si le hace Farta Yo creo que a ellos No le hace Farta En plan Cobertura Pero a A los osos Si Incluso Le podemos Hacer Un Wicame Para que los osos Cazan Salmones Y Mierda Es Así que Vamos a ponerle Esto Nunca viene Mierda Oso Lo cogemos Y Primeramente Necesita Refugio Rígido Nieve A ver Vamos a ponerle En el máximo De mí A ver A ver Ahí 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 y vamos a ponerle una mano en verdad para esa asquinita no merece la pena a ponérselo a la de la agüita a los chavales vale comida grande esta gente a ver, ¿lo subirá aro? no pues si tío esto no y esto tampoco las pelotas tampoco que pegas rapicha esto si no, tampoco no veas picha, que aburrido ahora los monos aquí lo vamos a dar al uso de momento y lo típico vamos a ponerle esto por fuera, obviamente ahí y ahí cocodrilo vamos cocodrilo cocodrilo como para qué son súper divertidos los cocodrilo en este juego se mueve una barbaridad es una locura pero mira por ejemplo espera vale, esta gente se estresan muy pronto a ver vamos a ponerle gira hecho eso está guay vale pelotita y un de estos le sirve no, pero vamos a ponérselo o lo llevo para que no se estresen no no dragón agustan este ¿esto sirve? no no nada de momento se va poniendo la cosita guay Le ponemos algo más de fantasía O yo que sé Vale, investigación completada Cerdo-hormiguero A ver, cerdo Están guay Aquí tenemos los dragones Vale Están poniendo huevos y todo eso Vale Sí, está todo guay Epa, mirad, lobo Lobo En serio, que no os animáis con esto Vamos a hacerle un Un cerquito a los chavales también A ver No Ahí le quieren bañar No, 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 no Quita, tío Quita Que te quite Otro más Este loco Va Quitarse Fuera Nada Otro Querían bañarse En los chavales Va Ya verá que antes de que se quite ese Viene otro Vamos Fuera Opa Y otro Vamos, vamos Fuera Vamos Opa Chivo, tío Qué coraje Y Y Ole Hombre, por fin Picha Ok Seguimos con los lobos ¿Esto te da? ¿Bien está? No Una caja Ir a una caja Sí Otra No Ya Me he colado Pelotis Esta Debería, ¿no? No ¿Y esto? Tampoco ¿Y esto? Tampoco Qué aburrido, tío Los lobos Oso Vamos a ponerlo ya Estos Lentitos Y no Se pasa Oso Esto lo ponemos por aquí Bien Y Nada Tampoco Tampoco ¿Una caja? Sí, una caja Sí ¿Cómo te gusta? ¿Y esto? No Espera Los pobres Y los cocodrilos Coco Lo ponemos aquí En verdad Deberían ponerle esto A ti Para que no se lo tienen Al suelo Básicamente Tampoco Bueno De momento Esta es la cosa Ahí, ¿sabes? Ok Y ya hemos cogido Los lobos Ok Os voy a dejar Epa Con la chabala Y nos vemos En el siguiente capítulo ¿Vale? Adiós Chau Deberíamos ¿Quieres? No 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 Gracias.